Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Finn Speedway 2015 He tenido que reiniciar el modo carrera porque estuve, se me fue la pinza, estuve, seguí jugando Y luego digo, hostia, pues tengo que seguir la serie y tal, he tenido que reiniciar Ya he cogido experiencia, aquí lo veis, como he ganado la primera, el primer gran premio de Polonia Y nada, venga, vamos para allá, vamos a seguir Vale, aquí me tengo que arreglar el motorcillo, me mando a dos mil creo, me ha ganado el gran premio Vamos a arreglarlo Vale, noventa y cuatro Vale, noventa y cuatro Bueno, está todo al cien, voy a comprar unos biogáticos Vale, voy a comprar estos A tope de gama Vale Voy a comprar un chasis también Vale, voy a comprar estos producimientos Sí Y vamos a comprar un aceite Vale Me llega para el 225 Venga Venga, pues nada, vamos a ver si yo con la racha Venga, vamos allá Venga, voy a practicar un poquillo en la pista Para ver un poquillo, a ver que reglaje lleva Vale Esta pista es un pelín más larga, así que le voy a subir un poquito La relación del cambio Voy a poner ahí Voy a subir las revoluciones a Para compensar un poco La relación del cambio A 9500 Y esto Esto es que no tengo claro yo que es La verdad Vale, subí un poquito también Venga Vale Vale Vamos a ver Vale Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este no tiene freno. Gracias. Pues nada, seguimos... Pasamos ronda... Vale, aquí pasa el... El trato... Y ya... Nada... Vamos a ver... Calle 4... Casco amarillo... En el trato 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 amarillo... Bueno... Bueno... Un poquito más arañado... La verdad que la cosa está mucho más complicada que en Polonia... Creo que... Me he quedado corto en la primera manga con la marcha... Bueno, con la marcha... Con la... Digamos con la relación, ¿no? Y... Y... Y ahora también, macho... No la he cambiado... A ver si me acuerdo... Nos vemos... Ya estamos a la décima... Tres puntos... Dos... Manga... Vamos mal... Pasamos manga... Ahora arreglar la pista... O sea, que nos va a cerrar a la próxima... La pista ronda seguro... Bueno... Vamos a ir, el fin final de la línea... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir... Seguro... Vamos a ir... Vamos a ir... A los novenos, dos mangas Tres puntos, vamos Pues nada, irregular otra vez Venga, voy a cambiar los neumáticos A ver No entiendo por qué me está pasando esto Voy a tener que cambiar A los neumáticos malos Vale, creo que es porque los tengo que reparar También No sé Pues nada, voy a tener que poner los neumáticos De principiante, o sea que Mal vamos Mal vamos Vale Voy a cambiar La relación Vamos a poner ahí O ahí Vamos a subir las revoluciones Para compensar un poco Ahí Y esto por la mitad Y le vamos a subir un pelín la presión Porque me da a mí que al subirle tanto O sea, ponerlo pa' larga a la moto Va a ver de potencia De derrape Venga Venga Venga, vamos a pasar esto Solo por la calle Hay que ver Pato blanco Pato blanco Pato blanco Venga 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 ¡Suscríbete! Bueno, 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 bueno Vaya hostia me ha pegado y vaya hostia me he pegado yo Y nada, nos dan como que... ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí en esta ronda? Ah vale, pues nada, fuera de la ronda, fantástico 0 puntos Ya lo habéis visto, tío, me ha metido la moto, me ha pegado un viaje Me ha mandado contra la barrera La cosa va de culo, va de culo Bueno, necesitamos hacer aquí una buena carrera Pero es que siento en todas las mangas lo que he sentido es que la moto no me corría Bueno Ya, vamos a saltarlo Vamos por la calle de Oscar, culpeto azul Vale, caída No sé quién ha sido, la verdad Creo que ha sido Hankook ¿Quién ha sido Hankook? A ver Sí Hankook, caída Bueno, tenemos un punto asegurado ya Si no nos caemos Así que nada, venga, vamos Tenemos un wildcard por la izquierda Y ya Chris Harris Vale Chris Harris Chris Harris Acabamos Vamos Chris Harris Lose into last place Time for the money Chris Harris Lose into last place Nice, nice, nice Chris Harris Lose into last place Chris Harris Last Place is on the runway stage now Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vaya ritmo, tío Bueno, dos putitos que hemos arañado por aquí Vamos pillando lo que nos dejan Novenos Bueno Cuatro mangas, cinco puntos No está mal Venga, va Venga, vamos a pasar mal Vamos a ver si nos lo puedo tocar Vale, arreglan la pista A ver si nos soltarán ahora a nosotros Nada La pillaremos rota otra vez Ok, vamos allá Rota rotísima Venga, voy a cambiar el neumático otra vez Vale, tengo el chasis tocado Al 95%, ahora ha sido de la caída de antes Seguro, seguro Seguro, seguro Venga, vamos Vale, calle 1 Bueno, vaya a pegar el neumático otra vez Que se nos han tocado En la caída Venga, vamos a darle Vale Ata muy difícil de tomar Venga ¡Gracias! ¡Lol! ¡Gracias, tío! Pues nada, esto ya finiquita Un gran premio asqueroso, tío ¡Guau! ¡Vaya pasada, tío! ¡Vamos a pasar manga! Esto ya era lo que nos faltaba, tío Otro cero, tío ¡Guau! Venga, vamos a pasar manga Bueno, ya está, si nos quedamos Pues así ha quedado la cosa, chavales Hankook con 7 mangas, 15 puntos Bueno, todos con 7 mangas Eh, pero ¿cómo va esto? No entiendo Pedersen marca 18 Hankook 15 Hankook 15 Zagar 13 Hample 18 No sé ¿Veis lo que os digo? No sé cómo va el sistema de puntos No sé por qué está Hankook 1 con 15 Es lo que os decía Pues nada, mira, ahí lo tenéis En la primera carrera primero En la segunda el 14 Así va la cosa Nos han dado 900 Calderilla Para que encontremos ahí unos neumáticos nuevos y tal O sea Un poco más Vale, voy a... Vamos a arreglar lo que podamos por aquí Lo primero Vale, vamos a arreglar este 114 El embrague Tenemos a este Lo reparamos Por las 22 Vale, creo que he leído antes que los neumáticos se reparan Ah, no Me pone a comprar más Vale, vale, vale A ver las opciones que me da Claro ¿Qué vamos a hacer, tío? Vale O sea que cada neumático me cuesta 200 pavos Al loro, ¿eh? O sea, es que la cosa... La cosa está difícil, ¿eh? Vale Es que son los más caros también, tío Bueno Me ha comprado más, tío Es que los neumáticos marcan la diferencia, ¿eh? Vale Nos quedamos con 140 A ver si... No sé, creo que está a tope Lo tengo comprado, ¿no? O qué Bueno, no sé Pues nada, lo dejaremos por aquí El siguiente episodio toca la República Checa en Praga Capacidad del estadio, 10.000 personas 353 metros El récord está... Vale Pues nada, chavales, lo dejamos por aquí Si os ha gustado, podéis entrar al canal al siguiente vídeo Y nada, chavales A cuidarse Un saludito Por favor, por favor pute la camp